Hola que tal como están VIP Guests Espero que estén bien todos Ya lo saben Todos aquellos que están viendo este video por primera vez Y no se han suscrito Pues que esperan El VIP Guests tiene Una oportunidad de hablar en vivo Los sábados Esa es la ventaja de estar con Luis del VHC Bueno les voy a hablar mas que nada hoy Voy a hacer 4 videos Los voy a hacer en partes Los quiero dividir en partes Una de como quitar lo que es el switch Como quitar este switch Esta bien facil Con los ojos cerrados Como quitar la parte donde entra el switch Ese esta mas complicador Ese va a ser el ultimo video que voy a hacer Como quitar La bolsa de aire Esa que va aqui enfrente Y como quitar el volante Como ven Lo voy a hacer en partes Ok Asi que ya lo saben Por lo pronto Les voy a decir como quitar el switch Como quitar este switch Este switch esta bien facil Ven esta parte que esta aqui Ven como se pucha con mi dedo Esta parte Cuando tu le das a la llave Asi para que estere Run Star Le das vuelta la llave Esa parte Ni mas ni menos Que viene estando Hay donde esta ese agujerito Exactamente tu ahi Ese agujerito Que es lo que vamos a hacer Con un desarmador Hagan de cuenta Ahi les va Miren Ahi les va Aqui esta el switch Este es el boton que le digo Que tenemos que puchar Ok Es muy facil Con un desarmador Lo que vamos a hacer Con un desarmador chiquito Lo que vamos a hacer Lo vamos a meter aqui No mas Hagan de cuenta Que esto lo vamos a puchar asi Estan viendo Miren Pero esta esta hasta aca Esta adentro Pero para que se quede En esa posicion De pucharlo Tenemos que darle La llave a lo maximo Osea cuando estas Dandole la llave Que estare Le vas a dar como que estare Y al momento aqui Le vas a picar Le vas a picar Aqui si A este Para que se salga Es todo Y lo jalas para afuera Y ya saca lo que es el switch Bueno Los veo en el proximo video El que sigue va a ser De como Quitar la bolsa de aire Esta Como quitarla Esta bien facil De veras que esta bien facil Bueno Los veo en el proximo video Bye